La tardecita de Buenos Aires Las tardecitas de Buenos Aires Tiene ese que si yo, ¿viste? Salí de tu casa por Arenales Lo de siempre en la calle Irmos Cuando de repente de atrás de un árbol Me aparezco yo Mezcla rara De penúltima orillera Y de primer polizonte En el viaje a Venus Medio melón en la cabeza Las rayas de la cabeza Pintadas en la piel Dos medias suelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre Levantada en cada mano ¿Qué reís? Pero solo vos me ves Porque los maniquíes me guinean Los semáforos me dan Tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina Me tiran azares Vení Vení Que así medio bailando Y medio volando Me saco el melón para saludarte Te regalo una banderita Y te digo Ya sé que estoy pianta Pienta o pianta No ves que van a luna Rodando por callao Y un corso de astronautas Y niños con un más Me baila alrededor Vení bailar Ya sé que estoy pianta o pianta Pienta o pianta Yo miro a Buenos Aires Que te digo Y la voz de la voz de la voz es tan triste Que digo la sed En la luz de la luz de la luz de la noche Y loco me retira Que tengo para amor Y loco, 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 cuando anocheca en tu ponteña soledad Vela de tus sábanas venderé con un pueblo y un truco a depelar el corazón Y loco, 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 como una crómana de mente saltaré Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecido un corazón de libertad ya va a salir Salgamos a volar, querida mía, subiste a mi ilusión súper exposta Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor Del manicomio nos aplauden, vivan, vivan, vivan los locos que inventaron el amor Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda y loco, loco, pero mucho, qué sé yo Provoco campanario con la besa y al fin te miro y canto a media luz Quéreme así, pianta, pianta, pianta Abrete a los amores que vamos a intentar La mágica locura, total de revivir, veré contigo ya Lala, 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 loco, todo loco, loca ella, loco yo, todos absolutamente locos Loca ella, loco yo, locos, locos, todos locos No, piensa Loca ella, loco yo Gracias